Buenas gente, estamos en Jack Kane, capítulo, pues no sé si 12, 13, 14, alguna cosa así 13 más bien, si no me equivoco Y seguimos en la cueva esta, en el capítulo de la formación de Jack Estamos en una cueva con una araña Y bueno, la última vez que grabé este capítulo Bueno, el anterior, más bien Estuve probando cosillas y tal, digo, para no quedarme muy estancado Vamos a probar cosas y a lo mejor avanzo un poco para la siguiente No avance mucho Lo único que descubrí es que poniendo el vaso este aquí, la araña viene Y si lo pongo en la tela de la derecha, vuelve para el otro lado Pero no descubrí nada más, esto es para ir moviendo la araña de sitio No avance más, porque no sabía que había que hacer A ver, tenemos un carrito de la compra a la derecha Y yo imagino que tenemos que usarlo de alguna forma para pasar al otro lado O saltando, no sé, ahora probamos Veis, cogemos las botellas estas Si ahora cogiéramos esta botella de aquí Si cogiéramos esta botella de aquí, la podemos pasar al otro lado Que de hecho, tenemos la antorcha apagada, ahí es lo que vamos a hacer Voy a coger la antorcha por si acaso Ponemos aquí la otra botella Y así vamos cambiando la araña de sitio No sé si la antorcha vale para algo, pero la voy a coger de nuevo Si es que está Porque la llevamos en la mano, eh, la verdad Veis, ahí tenemos un carrito de la compra Que algo habrá que hacer con él La araña se piensa que la botellita esta es una presa que ha caído ahí No, la antorcha la tenemos, vale Aunque esté apagada Ahora tengo una botella Pues hacemos lo mismo Hacemos que la araña pase al otro lado Y a ver que hay que hacer aquí Se supone que teníamos que hacer que un tigre saliera de la cueva y rugiera No sé cómo vamos a hacer eso, la verdad Vale, la araña al estar al otro lado Pues nos permite poder cruzar por aquí Eh, aquí hay algo A ver Bajar Mira, por aquí no había ido ¿De qué me sirve a mí bajar aquí? Esto tiene pinta de que el carrito se puede caer hacia aquí Pero tampoco parece que se puede interactuar mucho con él, eh A mí no A ver Por aquí no hay ruta O sea, aquí Así que no sé para qué nos sirve bajar ahí A ver, subimos Claro, la moneda para desenganchar aquí, ¿no? Bajándolo ¿Cómo lo bajamos? ¿Podemos subir más? A ver cómo hacemos esto Es que para tirarlo Lo único que se me ocurre Es la moneda, eh Vale, supongo que habrá que tirarlo primero Y la araña nos podría ayudar a tirarlo Pero claro No llego y no tengo nada, eh Realmente Por aquí que tenemos Yo creo que esto hay que bajar con el carro Y luego saltar o algo A ver, podemos saltar por aquí ¿Quieres que me mate o qué? Que no pasa nada Tú salta ¿Quieres que me mate o qué? No, pues Yo creo que la clave está en la araña, eh Eh, aquí hay algo Aquí había algo para coger Me ha salido la mano, eh Ah, no Pero son las botellas estas de mierda Voy a llevarme una por si acaso Ahora tengo una botella Voy a probar a tirarle una botella al carro A ver Así no funcionará No No sé muy bien qué tengo que hacer A ver Es que si paso la araña a este lado ¿De qué me sirve? De nada, realmente Si se fuera más Espérate, espérate Vamos a probar otra cosa Si la tiro aquí O más arriba No había más tela de araña arriba No parece funcionar No, no Esto no tiene ni puto sentido Vale Es que desde aquí abajo Se veía Tela de araña Pero claro Es esa de ahí A ver cómo podemos hacer esto Gente A ver Tenemos la moneda Que va para el carrito Eso seguro Pero nos dice que no llegamos Vale A ver qué podemos probar Luego Lo único que tenemos aquí ya de objetos Es el tema de Del vaso Que lo único que hace Es para cambiar la araña de sitio A ver Vamos a probar Yo que sé A tirar la botella por aquí No Es una gilipolleta Pero bueno No se me ocurre otra cosa No parece funcionar Pues tiene que haber algo Que nos falta por coger A ver A ver Vamos a subir Tenemos aquí Una estalactita Que se puede interactuar con ella No No tiene pinta A ver No parece No pero Y aquí hay otra Si les tiro la botella Y se rompen o algo Podemos hacer que del impacto Caiga el carro A ver Carrito de la compra Podemos subir más No se podía subir más A ver Vamos a bajar Vamos a ir aquí Estoy un poco perdido Gente También estoy pensando En la estalactita Estoy pensando En la estalactita Que me pueda Que pueda caer Y servir de puente O algo Sería esta Que caiga Y se quede aquí De puente Vale Vale Vamos hablando Hasta que caiga Ahí está De todas formas Algo habrá que hacer Con el carro Esto nos ha servido De algo A ver ¿Podemos saltar ahora? Si ¿Y por qué antes no? Si la estalactita No nos ha ayudado A una mierda ¿Qué tenemos aquí? Cuerpo antivampiros Armas para combatir vampiros Me parece que no le sirvieron De mucho a su dueño Barril de licor Un barril de licor Vale ¿Esto qué es? A ver Exactamente Así no funcionará Vale Vamos a seguir mirando Por aquí Ahí está el tigre ¿Está muerto o qué? ¿Está muerto? Espera un momento No digas algo Coño, este Creo que tú y yo Ya Montgomery ¿Pero serás idiota? Oh, claro El capitán Cuyo barco Yo guié Con maestría ¿Con maestría? Pero si naufragamos Por tu culpa Bueno No te pongas así No es el momento Más apropiado Para sacar Trapos sucios Yo la verdad Pensaba que era Con una estalactita De más atrás De cerca de la araña Y tal ¿Qué diablos Haces aquí? ¿Pero qué diablos Haces aquí? Pues aquí Jugando un solitario No tengo muy claro Quién gana por ahora Y mi tierra Dios santo Digamos que está Temporalmente Fuera de servicio Tan medio invocado ¿No? Tengo que ponerme serio Cuando esa bestia Me arrastró Desde el acantilado Hasta esta hermosa cueva Pero ¿No será ese El tigre sagrado? ¿Y no estará Muerto? Un poquito Lo cierto Es que estoy orgulloso De mi hazaña ¿Para qué ocultarlo? No me lo puedo creer Tendrías que alegrarte Una bestia menos En la isla Pero Es un tigre sagrado Tú Mataste Al tigre Sagrado En defensa propia Y fue todo un duelo De titanes Y ahora ¿Cómo demonios Se supone que tengo Que completar mi formación? Formación Déjate de choradas Y ayúdame a sacar Mi pierna de aquí Está bien Pero tú tendrás Que ayudarme Con el tema del tigre Bueno Tus maestros No tienen que saber Que el tigre Está muerto Claro Si no fuera porque Tiene una estaca De metro y medio En la espalda El bicho Hasta Vale Habrá que fingir Que está vivo ¿No? Además Tampoco van a darse cuenta De que no se mueve Claro Y de que por este mismo motivo Le resulta imposible Salir de la maldita cueva Por no hablar Del famoso rugido Claro ¿O quieres decirme Que este bicho Puede rugir ahora mismo? Él no sé Pero a ti Se te da de maravilla Oye Espera Me acabas de dar una idea Vale Yo rugiré Imagino Y él sacará el tigre O algo A ver Montgomery Que te cuentas Tranquilo Estoy dispuesto A apoyarte Hasta el final A ver el tigre El inútil de Montgomery Se lo ha cargado Y como siempre Imagino que fue un accidente Un barril de licor Un barril de licor Vale A ver como hacemos esto Sé como Sé lo que hay que hacer O eso creo Pero no sé como hacerlo Parece que esa es la senda Que habitualmente Recorre el tigre Cuando le da por salir A rugir ¿Quieres tu licor Montgomery? Habrá que darle algo Imagino Así no funcionará De otras formas Tenemos el chelín Para el carro Que realmente A ver Estoy pensando Si apilo los barriles Al otro lado Y tiro del carro Podríamos usar el carro A lo mejor Para Para poner al tigre Encima Entre los dos Y moverlo Más fácilmente Porque no creo Que haya que cargarlo Vamos a probar esto Por si acaso A ver Yo sé que el chelín Tiene que ir aquí ¿Puedo poner aquí esto? Ya no Si lo que quiero Es ponerlo en el suelo A ver Tenemos Un set Anti-vampiros De estos Que a lo mejor Podemos usarlo Con la araña Que no tiene Mucho que ver Una araña Con un vampiro Pero bueno Yo creo que hay que Quitarse la araña Del medio De alguna forma Y luego Una vez Nos la quitemos Del medio Algo hay que hacer Con el carrito El carrito Es este Y para algo Yo tengo un chelín No, no No te acerques No te acerques A ver ahora Si combinamos esto Con la araña No hace nada Y si en vez de poner La botella Ponemos aquí El barril Y luego Y luego el otro Barril Al otro lado Y que se raye O algo No sé La emborrachamos ¿No? Ah, vale Tira el barril Ahí Y va bajando Un poco Vale Necesitamos Que meta El otro Barril Y con eso Ya caerá Así que Ponemos aquí Esta botella Que pase Hacia el otro lado Y luego el barril Al mismo lado Imagino Yo pensé que se lo bebería Y se emborracharía O algo Pero bueno Más o menos Creo que es lo que tengo que hacer Ahora que lo coja otra vez Y lo tira el carro Con eso Imagino que el carro Se caerá para abajo Lo que no sé Es como vamos a pasar El carro Hacia el otro lado Vale Le ha bajado Y yo creo que con esto Ya llegamos Para meter el chelín A lo mejor ¿No? Bueno Hay que intentarlo Vale Pillamos la botella Ahora tengo una botella La cosa es que la cinemática Es un poco coñazo Todo el rato Vale Vale Vamos a ver Si ahora podemos usar el chelín Antes decía que estaba muy alto Con los dos barriles Ha bajado De altura Y esta saliente Hacia abajo Imagino que será Porque el carro Se cae ahí Y hay que No sé A ver Chelín Vale No pues no ha caído Tan abajo Cogemos el carrito De ligeras cañas De bambú Vale Volvemos Para acá Y ahora La idea sería Meter el tigre Aquí dentro ¿No? Porque Ni este Ni yo Vamos a poder Cargar con él Sí Vaya Aunque me parece raro Que no aplaste el carro Pero bueno Yo diría que le faltan Dos ruedas Le faltan ruedas Vale A ver Esto no Pero bueno Necesitamos dos ruedas A ver este Si me dice algo nuevo Tranquilo Estoy dispuesto A apoyarte Hasta el final No sé Qué hacer Porque no veo más Aparte del vaso Aparte del vaso No he visto nada más A ver Por acá Los barriles A lo mejor ¿No? Que los puedo recuperar O algo Barril roto Vale Las tapas del barril Pues eso se puede usar De rueda Espérate ¿Cuántas tengo? Vale Yo creo que con eso Me puede valer Si no Pues vuelvo a por más Y ya está O sea Las típicas ruedas Estas de carro De De madera A ver Tienen el tamaño Perfecto Pero no sé Cómo fijarlas Al eje He logrado Perforar Dos agujeros En el centro De cada disco Fácil Fácil Yo creo que es Toda una obra De arte Y a mí me parece El tigre falso Más absurdo Del mundo Bueno Veamos Si los monjes Oigan lo mismo Si cuela esto Yo empujaré el carrito Que son muy tontos ¿Qué pinta más rara Tiene el tigre Y aún no ha rugido Mía un Guau guau Venga Vamos a gritar normal Más falso Imposible No cuela Pero ha rugido Lo que significa Que ya ha superado La prueba Prueba superado A gente Mis pobres oídos Guau Tenemos que cobrar Un extra de peligrosidad Por este trabajo Recuérdamelo Pues sí Así es Formación completada ¿No? Prueba superada Aunque haya sido De forma poco Ortodoxa En fin Somos sacerdote Se le aguarda En la sala del Torono Él le informará De la última gran prueba Que deberá superar Ah, falta una prueba Aquí tiene la llave Y ahora vaya a encontrarse Con el sumo sacerdote Vale Esto imagino Que es en la sala oculta Esa que no podíamos pasar ¿No? El sumo sacerdote Es el carachapati ese ¿No? Imagino Bueno, el que me llama A mí Carachapati Vale Pues nos damos Todo el paseo Sube Coño Vamos por aquí Y es la puerta Que tenemos Enfrente Si no me equivoco Llave Quita Coño Puerta abierta No tenemos Ni un objeto Ya Mírale Oye, loco ¿Dónde anda el sumo sacerdote? Es él No sea tan grosero No toleraré Que se dirija A nuestro maestro Con tan poco respeto ¿Qué? ¿Eres tú? Me alegra saber Que superaste Todas las pruebas Jack Estás de broma ¿No? ¿Eres tú El sumo sacerdote? Correcto Supongo que será algo Difícil de creer Para un carachapati Como tú Verás Las cosas No siempre son Lo que parecen Tú mismo Pudiste de manifiesto Al solventar La prueba Del tigre sagrado De una forma Tan creativa Pero vayamos al grano El tiempo No corre De nuestra parte Analicemos Cada una De las pruebas Superadas Venga a ver Además Al buscar el espacio Demostras de ser Una persona paciente En cuanto a nuestra Máquina de destilar Bueno Ahí comprobamos Que eras un ser dotado De mayor fortaleza mental Que física Has demostrado Tu habilidad y valor Pero deberás superar Un último reto ¿Qué me falta? A ver La prueba de humanidad ¿Qué es eso? Como ya sabes No hace mucho Que se suspendió Una importante boda Que iba a celebrarse En la aldea La situación es compleja Pero tú debes Lograr la reconciliación De la pareja Y asegurarte De que la ceremonia Tiene lugar ¿Estás preparado? Lo estoy Venga Y como siempre Voy a hacer todo eso Humildad Sí, claro Por algo soy el tipo Más humano del planeta Vamos allá Humanidad Sí, claro Por algo soy el tipo Más humano del planeta Vamos allá Espera Antes de irte Debo hacerte Miembro de la casta A partir de ahora Perteneces de forma oficial A la casta Kishatria Genial Yo pensaba Que uno nacía En una casta Pero ya veo que no Esto no se Nos permite Poder subir A la parte de arriba Creo Sin saberlo Donde la otra Me decía Que no podía subir Que no pertenecía A la familia No sé qué A ver Que más te cuentas Hola Jack Hola a tú Si por mí fuera Emplearía la fuerza Para detener al doctor Si por mí fuera Emplearía la fuerza Para detener al doctor No creo que te sirviera De mucho Como que no Si es un enano Domina siete artes marciales Diferentes Venga ya Nosotros nos hemos apuntado A Kung Fu Pero somos solo Unos principiantes ¿Podrías darme algún consejo Para reconciliar a la pareja? ¿Podrías darme algún consejo Para reconciliar a la parejita De la boda frustrada? Es tu prueba Jack No la mía Solo diré lo siguiente A ver El amor puede mover montañas Derribar muros Y devolver la razón A quienes la han perdido Luego nos vemos Devolver la razón A quienes la han perdido Bueno ya te lo sabes Que la fuerza te acompaña Si Vale pues supongo Que habrá que irse de aquí ¿No? La verdad es que por hoy Ya he tenido bastantes Tigres sagrados Y arañas alcohólicas No 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 me deja irme La verdad es que por hoy Ya he tenido bastantes Tigres sagrados Y arañas alcohólicas Tiene que haber una salida Por aquí entonces Pero que coño Haces subiéndote ahí Estás tonto Jack A ver si por aquí Tenemos otra salida No No tiene pinta ¿No? Por aquí Esto donde me lleva A la aldea Y esto No Vamos a la aldea Vale Tenemos que hacer Que la pareja Se reconcilie Supongo que es Donde estaba El carnicero El El mafioso este Del bazar Y todo esto ¿No? Pero ahora En vez de en la parte de abajo Creo que es subiendo Unas escaleras Que antes Bueno cuando estuve ahí En uno de esos capítulos Intenté subir hacia arriba Y no me dejó Me decía que tenía que ser Miembro de la familia Casta esta O como se llame Cerrado Cerrojo Abierto Claro Y de aquí Salimos a la zona Del pantano ¿Correcto? Vale Pues va a haber que hablar Con mucha gente Porque Por ejemplo Esta era la abuela ¿No? La otra La madre ¿Qué te cuentas? El doctor ha enviado A su ejército de monos Si no nos damos prisa Pronto llegará El fin de nuestra existencia El doctor ha enviado A su ejército de monos Si no nos damos prisa Pronto llegará El fin de nuestra existencia ¿Y qué quieres que haga Yo rebardir a sotes Con mi bastón Hasta que dejen De hacer el mono? Sí Seguro que lo ha hecho Usted en alguna ocasión Bueno se lo merecen Son sucios y peludos Como alguno que yo me sé Creo que lo dice por mí Aunque el Jack Tampoco es que sea muy peludo Un puesto de fruta Mira Estas son las escaleras Que decía yo Para subir arriba ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué tal va el negocio? ¿Qué tal va el negocio? Una bajada De los tipos de interés No nos vendría nada mal Así no hay quien compre casas Desde luego Hombre Para la mierda Casas que vendes tía Shari quiere ser pirata ¿Quién coño era Shari? Entonces le alegrará saber Que Shari quiere ser pirata Dios santo ¿Pero qué habré hecho mal? ¿Por qué no quiere dedicarse A algo decente? Si se lleva a mi chico A alta mar ¿Quién asumirá Las riendas de mi empresa? ¿Acaso he guardado Las tasas del viejo Gópez Como aval Todo este tiempo Para que esa niñata Tire todo mi dinero Por la borda? Y amigo me cuentas A ver si podemos subir Soy miembro Lo soy, lo soy Oye que soy miembro Ah vale Te lo tengo que enseñar El papel Pero como es posible Usted Un iniciado Pero Lo mío me ha costado señora Sangre, sudor y lágrimas Déjame subir Pero bueno Si así es Bienvenido a la comunidad Vale Ahora puedo subir A ver que tan grande Es la parte de arriba Hostia Ah bueno No es tan grande ¿No? No Aquí está La parte superior De la aldea Vale Espera un momento Pero si ahí está Montgomery Y esos dos marineros traidores ¿Cómo han subido ellos? Bueno No es fácil Estar siempre al tanto De quien sube Y quien baja Soy un pringao Y en el caso del señor Montgomery Bueno Digamos que sabe muy bien Cómo persuadirme También está mi pobre hijo Amnésico Mírele Y su prometida No andará lejos Vale Es el hijo de esta La ceremonia No pueda celebrarse Como habíamos previsto No te preocupes Ya nos encargaremos De solucionarlo O sea Es el hijo de esta Y la hija del otro No digas tonterías En cuanto a mi niña Se case con tu hijo Tendrás que verme Por aquí todos los días Bueno Entonces casi me alegro De que mi hijo Haya perdido la memoria Había dicho algo De De la memoria ¿No? El sumo sacerdote No recuerdo La frase exacta Pero algo había dicho Que tenía que ver con eso A ver tú ¿Qué te cuentas? Copés Yo siempre he confiado En mi hija Sé que tiene lo que hay que tener Pero nunca pensé Que aspirara A ser madre De la familia Es una joven ambiciosa Quiere ampliar nuestro negocio Ya sabe Subirse a la globalización De la colonización Si pudiéramos hacer Que el calzonazos Ese del que se enamora Volviese a estar en forma Vale ¿De dónde ha salido Esa taza de porcelana? ¿De dónde ha salido Esa taza de porcelana? Ja ja Dejé a esa vieja Sin la última taza De su colección Se llevó todo lo que yo tenía Esa mujer es despiadada Pero la taza es mía Es mi tesoro Bueno aquí El homenaje Al señor de los anillos A Gollum ¿Tiene idea de cómo Podríamos conseguir Que Vincent recobrase la memoria? ¿Tiene idea de cómo Podríamos conseguir Que Vincent recobrase la memoria? Tranquilo, ragazo Yo te enseñaré Cómo riecescamos La memoria En la familia ¿Qué hace? Se va ¿Qué desea aquí, ragazo? Necesito que alguien vigile ¿Puedo robarle La taza de porcelana? Bueno, no sé para qué Pero por si acaso Aprovechando que se ha ido ¿Le está dando una paliza A alguien o qué? ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué coño está haciendo? Pues nada Se habrá quedado a gusto Eso sí Para bajar las escaleras Un poco Ah, vale Ahí está el novio Junior, ¿qué haces aquí? Ya he perdido la paciencia Voy a encargarme yo solito De que ese niñato Consentido Recupere la memoria No tienes arreglo, hijo Vale, gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Y para el siguiente Pues intentaremos Hacer que el tío este Recupere la memoria De alguna forma No sé Así que poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!